Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa arremetió contra el estratega de la franja y argumentó que tiene que cerrar un poquito la boca. Javier Correa encaró a Eduardo Arce, DT de Puebla. Tras el partido entre Santos vs Puebla, el jugador dio una entrevista en la zona mixta donde argumentó que el estratega debe cerrar la boca y dedicarse a su equipo. Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenador a sus jugadores. No a ver si yo salgo de cambio, porque es la segunda vez que me hace lo mismo, dijo Correa. Y me gustaría que me lo dijera de frente todas las cosas que me gritó. Pero como no tiene huevos, no me lo va a decir. Me gustaría escuchar que me lo diga de frente, dijo ante los medios de comunicación. En un video compartido por Canal 6, se puede observar que el ambiente se puso tenso cuando el estratega poblano salió a la zona mixta donde se encontraba Javier Correa. Se dijeron de palabras y los elementos de seguridad se encargaron de separarlos. Posteriormente, se pudo apreciar como la mirada del delantero se desviaba buscando a Eduardo Arce hasta que lo encontró. Por lo que Correa dejó de responder las preguntas que se le estaban haciendo y fue directamente a encarar al entrenador rival. Ambos intercambiaron palabras en una candente conversación hasta que el personal de Santos Laguna tuvo que separarlos. Se especula que poco después Javier Correa habría provocado al DT a continuar con la discusión. Sin embargo, se alejaron hasta el punto en que Arce expresó, ese es tu problema, tú nada más provocas, todo el día provocas, mientras se marchaba de la zona mixta. Por otro lado, Fentanes minimiza la actuación de Juan Bruneta. Después de la goleada recibida por el Toluca hace unos días, Santos Laguna y Eduardo Fentanes quería darle una alegría a la afición de la comarca y lo hicieron al conseguir una victoria ante el Club Puebla. Al final del encuentro, Eduardo Fentanes atendió a los medios de comunicación y señaló que este resultado servirá como un respaldo para poder conseguir los resultados esperados, pues atravesaban una crisis. Un respaldo para corregir y seguir sumando. Era una crisis de resultados, en medio de todavía no lograr el rendimiento que esperábamos. Por su parte, el estratega destacó la actuación de Juan Bruneta, quien marcó un doblete esta noche. Sin embargo, también le mandó un mensaje a todo el equipo por su esfuerzo, quienes saben que no pueden dejar ir juntos. Más que destacar a Juan Bruneta, voy a señalar el compromiso del equipo por el proyecto y por ellos mismos. Sabemos que tenemos que ir partido a partido. Hay que ir juntando las monedas, seguir enfocados en el partido. Por último, el duro momento que atraviesa Cecilio Domínguez en Santos Laguna. El futbolista paraguayo Cecilio Domínguez atraviesa por una etapa difícil de su carrera. El delantero no es tenido en cuenta en el Santos Laguna e incluso suele ser enviado a la categoría sub-20 o reserva para sumar algunos minutos, como ocurrió este fin de semana. El jugador de 28 años, que había sonado para Olimpia en las últimas semanas, fue titular y registró un grito sagrado el domingo en la victoria de su equipo por 4-3 ante Puebla. Y no fue la primera vez. Ceci ya estuvo acumulando minutos en la categoría sub-20 en el partido pasado ante Atlético San Luis. Domínguez, que en algún momento llegó a estar en consideración en la selección paraguaya, ha estado solamente en uno de los nueve partidos que lleva disputados el Santos Laguna en la presente temporada en la Liga MX. Fue el 12 de febrero ante Juárez, por la jornada 6. En esa ocasión, Cecilio ingresó en los minutos finales y terminó siendo expulsado. Su equipo perdió por 3-1. Cecilio Domínguez registra 13 partidos con la camiseta de Santos Laguna y aún no pudo marcar. Su gol del domingo fue con la sub-20, donde fue enviado por el entrenador del equipo, Eduardo Fentanes.